¿Cómo crecen las expectativas con miras a lo que será la celebración de Semana de Turismo? Sobre todo en lo que hace al transporte de pasajeros. Así fue informado desde el área del MTOP. Se están haciendo obras récord en cantidad de kilómetros que se están desarrollando, al mismo tiempo que desde el área de transporte existe hoy en día un volumen de vehículos de transporte pesado, de cargas que está circulando por las rutas nacionales, también que registra índices en algunos corredores récord. Y lo que refiere al transporte de pasajeros, si bien estamos saliendo de una crisis importante, quizás es la mayor crisis que ha sufrido el transporte de pasajeros en su historia debido a la pandemia. Bueno, ahora con una reactivación del sector y apostando del Ministerio a que esa reactivación venga de la mano de la posibilidad de empezar a descentralizar los servicios de transporte público de pasajeros de manera de conectar las distintas localidades del interior, fundamentalmente entre sí, y sin tener que pasar por Montevideo. Así que esa es la apuesta del Ministerio y por eso que este tipo de encuentros, hoy con el Congreso Nacional de Diles, bueno, entendemos que podemos de aquí llevarnos insumos importantes para desarrollar esa tarea. ¿Y se recupera el transporte de pasajeros? Sí, se viene afortunadamente recuperando bien. Estamos hoy en día, no hemos llegado a los niveles de ocupación previos a la pandemia, me refiero al 2019, pero sí con números que, para tener un dato más o menos concreto, en la semana de carnaval hemos registrado en la terminal de Trecruces, que puede resultar ahí cifras significativas, un aumento del 40% en las cantidades llegadas y partidas desde la terminal de Omnios Interdepartamentales. Eso es un fuerte indicador de la recuperación, pero todavía estamos en niveles inferiores, como digo, del 2019, donde estamos en un nivel de aproximadamente un 15% por debajo todavía, pero en un proceso franco de recomposición de la actividad del sector. Bueno, seguramente las expectativas estarán centradas en turismo ahora. Sí, claro, sí, sí, claro que sí. Ahora ya estamos planificando todas aquellas demandas que nos vienen, fundamentalmente por el lado no solo del transporte regular de pasajeros, de las líneas interdepartamentales, sino también lo que tiene que ver con las excursiones. Y desde allí, bueno, tratando de, de alguna manera, defender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!